Después de usar el aprendizaje automático, automatizado a fin de entrenar algunos modelos, pueden implementar el modelo de mejor rendimiento como servicio para que los usen las aplicaciones cliente. Pueden implementar un servicio como una instancia de Azure Container Instances, o en un clúster de Azure Kubernetes Service. En escenario de producción se recomienda una implementación de AKIs para lo cual debe crear un destino de proceso de clúster de inferencia. En este ejercicio vamos a utilizar un servicio de Azure Container Instances, que es un destino de implementación adecuado para las pruebas y no requiere la creación de un clúster de inferencia. Vamos a proceder, nos vamos a dirigir a AML automatizado y vamos a seleccionar la ejecución que acabamos de realizar. Una vez dentro de nuestra ejecución vamos a seleccionar cuál fue el algoritmo que nos brindó el mejor resumen del modelo y allí vamos a seleccionar la opción implementación. Dentro de implementación le vamos a dar un nombre a nuestra implementación del modelo y le vamos a brindar una descripción. En este caso va a ser predicción de alquileres de bicicletas. Habíamos indicado que vamos a estar trabajando en una instancia de contenedor de Azure, por ende me aseguró de seleccionarlo y voy a habilitar la autenticación. Procedemos a implementar. Una vez que haya finalizado van a ver el estado de la implementación como exitosa y al seleccionarlo van a poder obtener todos los datos necesarios para poder conectar su aplicación. Noten que acá yo tengo mi punto de conexión REST, voy a la pestaña de consumir y acá tienen los datos para poder consumir el servicio. En el caso que ustedes tengan el portal en inglés va a ser un recurso de Machine Learning. ¡Hijo! No puede tardar tanto en una búsqueda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.